Hola, ¿qué tal amigos de Glu? ¿Cómo están? Hola, Sofí, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues ya, platicando que se nos va. Ya se nos fue. Todavía no se nos fue. El año. El año. Sí, yo no sé, a mí no, 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 otras cosas no lo sé. No, ya, no. En tu intimidad. A mí ya no, ya está hijo tengo, ya no se me fue. Ah, está bien, pero aunque no tengas. Ah, pues sí. No, bueno, el año es el que ya se nos está yendo. Ya estamos a punto de empezar el Guadalupe Ríos, ¿no? Sí, hay alguien ya nos empezó, no importa. Es que ya están las cenas navideñas, los reencuentros. Sí, pues la ojera, la gratis, mira. La ojera. Mucha gente aprovecha estas épocas para, pues, reencontrarse con la gente que no pudieron ver en todo el año. Y es un buen, es un buen pretexto. Así que, bueno, pues ya tendremos nuestro pretexto. Ya, ya, ya. Les diremos. Oye, Sofí, pues en el primer tema, yo creo que es algo que tú podrías abundar mucho más. Es esta agenda de la violencia de género que se está viviendo, pues para bien me parece, ¿no? En las últimas semanas, pero una serie de acontecimientos en los últimos días que, digamos, que crearon una discusión alrededor de, pero ¿qué opinas de todo lo que está pasando ahora? Creo que está padre que ahora el tema esté cada vez más en la mesa, en la agenda, no solo nacional, sino a nivel mundial. La violencia hacia las mujeres ahora se está llevando a cabo ya como una agenda importante, no solamente como una agenda alterna, sino es una de las, pues, ejes que hay en todo el mundo. En nuestro país, bueno, pues no es la excepción, ¿no? Ha habido un problema de violencia hacia las mujeres. Lo lamentable, y yo no sé tu percepción, Héctor, es, se habla de los feminicidios, se habla de este tipo de cosas, y pareciera que, yo no sé si se enojan más los que se sienten agredidos con estos temas, y hay cada vez más asesinatos hacia las mujeres, más feminicidios, más violencia, no ha disminuido y yo no sé a qué se deba. Hay mecanismos, ¿no? Todavía no han podido las autoridades tocar y llevar a cabo todas estas herramientas que se requieren para que puedan disminuir la violencia y eso, bueno, pues nos sigue doliendo. El caso de Karen es un caso que, pues, sacudió, ¿no? Sacudió, pero bueno, yo creo que hay que hablar de lo bueno, porque ya se están desgastando ahora otra vez, rasgando las vestiduras en las redes sociales, porque resulta que Karen estaba en un bar. Y que, sin embargo, también pasa el tema de las redes sociales como la parte buena, ¿no? Todo lo que se generó cuando, pues, se da a conocer, ¿no? Ella misma da a conocer el tema de la desaparición y su familia, y cómo sí las redes sociales actúan de manera inmediata, me parece que eso fue muy positivo. Creo que vi una solidaridad importante, ahí no hubo quién a favor, quién en contra, no hubo una discusión, todo el mundo nos solidarizamos con esta solicitud de ayuda que hace la familia, ¿no? Y eso fue padrísimo, porque además creo que ese es un poco el objetivo de las redes sociales. Sí, la autoridad también de la Ciudad de México actuó de manera correcta, ¿no? La jefa del gobierno se sube bien y dice que se inician los protocolos de búsqueda. O sea, digamos que esa es la parte buena, y sí, a lo mejor nada más para tocar un poco el otro, bueno, creo que al final el desenlace es muy complicado o no correcto, en donde, bueno, como todos saben, ella, digamos, que no dice la verdad acerca de algo. Pero como lo platicamos antes de entrar, como todo eso positivo que hubo en redes sociales, bueno, ahorita la están acabando también. Sí, no, y es que, a ver, pues ya no debemos de perder lo que decíamos, este foco principal es, ¿por qué está pasando este ejercicio en redes sociales? Porque hay desaparecidas, porque hay muertas, porque la violencia contra las mujeres, pues no baja, y porque ante un llamado como estos, como el de Karen, bueno, pues todo mundo reaccionamos de manera positiva, y no permitamos que justamente esta otra parte, bueno, ahora lastime lo que se logró, de manera muy positiva en las redes sociales, y que creo que todas y todos tenemos la obligación de seguir ayudándonos y de seguir solidarizándonos a una petición como esta, porque tristemente las mujeres, pues siguen apareciendo muertas y siguen desapareciendo. Sí, la discusión debería ser, de nuevo, también es el tema de género y de la violencia de género, esto no va a dejar de pasar desafortunadamente, entonces que se siguen utilizando las redes sociales para ayudar, y bueno, pues ya quedará como anécdota, tanto familiar o para esta chica, el saber qué y por qué la encaminó a no decir eso, y ya, pues también que ahí muera, ¿no? Porque si no... Porque si no, entonces otra vez entramos a una discusión inútil y que no aporta, que eso es lamentable. Oye, en el siguiente tema, pues en el Senado viene una votación importante, hay que poner el contexto. ¿Otra? Otra, porque veníamos de la votación de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, en donde, bueno, pues hubo jaloneos, risas, lágrimas, un show, un show del Senado. Pero bueno, viene ahora la votación para la ministra, porque va a ser mujer, ¿no? Sí, las tres, ¿no? Las propuestas son mujeres. Entonces, ajá, de la Suprema Corte de Justicia, bueno, las propuestas son Diana Álvarez, Margarita Ríos Fajat, que es la... Yo pensé que era ella la que iba a... Mejor, y bueno, y Ana Laura Magaloni. Dicen que está entre Ana Laura Magaloni y Margarita Ríos. Ok. Y que también dicen, hoy escuché a Ricardo Monreal, que ahora no va a haber golpes. Ahora, ¿no? O sea, ¿la vez pasada sí? Hubo golpes, ¿no te acuerdas? Ah, sí, golpe, sí. Sí, golpe, sí. Pensé que golpe de autoridad ahí en el Senado. Ah, no, pues no sé. Ese es otro. Pero que todos son muy libres de votar, entonces, bueno, supuestamente hoy tendría que haber ya una nueva ministra. Y además, el otro tema que platicábamos, bueno, pues es que es una ministra que va a ocupar una vacante que dejó hace ya semanas Eduardo Medina Mora, y de Eduardo Medina Mora, pues no se sabe nada, ¿no? Ya no se supo nada. ¿Le descongelaron las cuentas? Y ya no sabemos si anda por aquí, si anda de viaje, o anda ahí como en algún lugar lejano o cercano, ¿no? Pues mira, si le descongelaron sus cuentas, él va a andar muy tranquilo, a andar ya pensando en sus vacaciones. ¿Y la investigación? No, pues ¿para qué? Ya se cumplió el cometido. Ojalá y lo que sí es que todos coinciden, que Magaloni es el perfil más autónomo, más académico. Entonces, bueno, pues igual no vendría mal. Que ahora no importa tanto. No, ahora no importa tanto, ¿no? El tema de la autonomía, tristemente. Y ahora importa, justo por eso. Yo creo que por lo menos en esta ocasión deberían de cuidar muchísimo las formas, sí que prevalezca esta autonomía que tiene el Poder Judicial, no hacer lo mismo, ya tuvieron un, bueno, un antecedente importante que fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos y lo que no les quedaría nada bien a los senadores y al poder, y al Congreso, pues, al Poder Legislativo es que se hagan ese tipo de cosas. Y también el Poder Judicial en esta ocasión. Así es. Oye, y finalmente, cuéntanos cómo te fue en la fil, estuviste en la fil, vas a volver a ir toda la semana hasta la fil de Guadalajara. Vamos allá, deberías de ir con Emi. La verdad es que está padrísima. Creo que ha habido una actualización importante por la digitalización que hay ahora de la lectura, los audiolibros, la fil de niños que hay allá es hermosa. La verdad es que no hay edad para ir a la fil. Puedes ir desde chiquitos, porque incluso en esta parte de fil, en este pabellón de fil kids, con un cuentacuentos, con información muy didáctica que les permite a los niños, pues, esta posibilidad de estar dentro de la literatura. Y también, bueno, pues ya sabes, o sea, hay grandes, grandes ejercicios que se hacen ahí de literatura, hay mil autores, mil editoriales. Y presentaciones, todos se presentan. Es un pabellón, me creerás que nunca he podido recorrerla toda, porque es enorme. Para quien haya ido, pues, habrá que... Es en Guadalajara. Pero es una gran experiencia. Como dices, creo que vale la pena que la gente, si un día puede ir a la fil Guadalajara, vaya, ¿no? Sí, además, creo que en coche pueden hacer como seis horas, cinco horas, más o menos, lo que se hace a Guadalajara o en autobús. Entonces, la verdad es que los costos para las entradas son muy accesibles, además de que los chavos tienen descuento por su credencial de estudiante y también tienen descuentos en algunos libros. Vale la pena, es una feria que no pueden perderse. Y además, pues, justamente, el Inegi daba a conocer unos datos, ¿no? Sí, en el contexto, y lo queremos tocar, de que, pues, hace este año salió una información del Inegi y nos dice que 58 de cada 100 no leyeron ni un libro en México el año pasado. Habrá que ver cuál es la actualización rumbo al 2019, pero sí ha habido, pues, una escasa... Participación en la lectura. En la lectura. Ahí trae esa información, bueno, pues, leen otro tipo de cosas, ¿no? Noticias, leen blogs, pero, pues, leer Twitter no. Fíjate que, aunque, bueno, este módulo, también hizo una encuesta, está este módulo sobre la lectura del Inegi y preguntan qué es lo que más le gusta leer a los adultos mexicanos. Y mucho de lo que dice es que, bueno, pues, sí, como mencionas, los libros, digo, los periódicos y las revistas es lo que más se lee en este país. Es, digo, qué bueno que lean los periódicos. Eso es muy importante porque para que se informen. Para que se mantengan informados. Y eso también, pues, ayuda un poco, ¿no?, para que puedan tener un criterio totalmente distinto a lo que a veces escuchamos. Pero lean un libro. Bueno, y también lean los, porque luego, ¿sabes qué? La verdad, sí voy a criticar un poco y me da mucha risa que mucha gente que va a las ferias de la FIL dice que se regresó con 35 libros, pero esos 35 libros no los leen. Entonces, también, no presumen cuántos libros, nada más lean ya, ¿no? Pero, bueno, está muy padre. No dejen de ir, ojalá que puedas ir con Emi. Bueno, pues, ya será. Suponga la yo que entra porque termina este fin de semana. Este fin de semana. Escuchen a Sofía allá desde la FIL. Hasta allá nos vamos a ir. Seguirá a algunos autores. Hablamos la semana pasada con Sicilia, que, bueno, pues, Sicilia estuvo en la agenda toda la semana también con Cerna, Enrique Cerna, en este nuevo libro que acaba de sacar. Y, bueno, pues, ahí estuvimos. Así que nos pueden escuchar. Pues, lean, lean. Ni siquiera no lo presuman. Ni presuman que compraron 30 libros, nada más lean. Ajá, exacto. Porque después, ¿pa' qué se traen? ¿Como los que qué? Sí, no, pues, los que presumen muchas cosas. En fin, pues, gracias, Sofía. Gracias a ti. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.